Amáis Hormiga amáis hormiga amáis hormiga amáis hormiga Peea roso pea roso Peea roso pea hosso katze gato katze gato katze gato katze gato perro fund perro perro fund perro cu vaca cu vaca cu vaca fox zorro fox zorro fox zorro frosh rana frosh rana frosh rana frosh rana perro caballo perro 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 pferd caballo löwe leon 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 maus raton maus raton raton maus raton ameise hormiga ameise hormiga per oso per oso gato catse gato catse gato hond perro hond perro cu cu vaca cu vaca cu vaca vaca zoro fox zoro r parish about ryan cork leon pferd caballo rana roi ced leon 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 Maus, ratón, maus, ratón, schwein, cerdo, schwein, cerdo, schwein, cerdo, hündchen, perrito, hündchen, perrito. Hase, conejo, tigre, 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 tiga, tiga, tiga. tigre 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 zebra 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 clasenzimmer salón de clases clasenzimmer salón de clases buch libro buch libro buch libro buch libro buch libro buch libro ua reloj ua reloj ua reloj ua reloj schreibtisch escritorio schreibtisch schreibtisch escritorio schreibtisch escritorio tür puerta Tür Puerta Tür Puerta Tür Puerta Schwein Cerdo Schwein Cerdo Hündchen Perrito Hündchen Perrito Hase Conejo Hase Conejo Tiger Tigre Tiger Tigre Zebra 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 Klassenzimmer Salón de clases Klassenzimmer Salón de clases Buch Libro Buch Libro UR Reloj UR Reloj Schreibtisch Escritorio Schreibtisch Escritorio Tür Puerta 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 Blum Blum Flor Blum Flor Flor Blum Flor Freund Amigo 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 Lección LECCIÓN Kreide TIZA Kreide TIZA Kreide TIZA Kreide TIZA Student Escrmand Estudiante Estudiantes Student Estudiantes 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 Silla Carrosserie Hunt Hand Finger Dedo Fusboden Piso Fusboden Piso Blum Flor Blum Flor Freund Amigo Freund Amigo Lección 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 Kreide Tiza Kreide Tiza Student Estudiate sex redundant day Studia schtuhl Silla Schtuhl Silla Karek operations Karek EH cuerpo hand mano hand mano finger dedo finger dedo arm brazo arm brazo arm brazo arm brazo pain pierna pain pierna pain pierna pain pierna fus pie fus pie fus pie fus Pied Gesicht cara Gesicht cara Gesicht cara Auge Ojo Auge Ojo Ojo Auge Ojo Auge Ojo Nase Nariz Nase Nariz Nase Nariz Oa Oreja Oreja Oa Oreja Mont Boca Mont Boca Boca Mont Boca Hals Cuello Cuello Hals Cuello Cuello Lebensmittel Comida Lebensmittel Comida Lebensmittel Comida Lebensmittel Comida Arm Brazo Arm Brazo Bein Pierna Bein Pierna Fus Pie Fus Pie Gesicht Cara Gesicht Cara Auge Ojo Auge Ojo Nase Nariz Nase Nariz Ohr Oreja Ohr Oreja Mund Boca Mund Boca Hals Cuello Hals Cuello Lebensmittel Comida Lebensmittel Comida Rind Rindfleisch Carne Rindfleisch Carne Rindfleisch Carne De Vaca Rindfleisch Carne De Vaca Brot Humpan Brot Humpan Brot Humpan Brot Humpan Süßigkeiten Caramelo Süßigkeiten Caramelo Süßigkeiten Caramelo Süßigkeiten Caramelo pollo ay huevo ay huevo ay huevo ay huevo fish pez marmelada 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 mermelada cartófea patata cartófea pata rat off patata catófea patata ice azúcar Rindfleisch Carne de vaca Rindfleisch Carne de vaca Brot Jumpan Brot Jumpan Süßigkeiten Karamelo Süßigkeiten Karamelo Hähnchen Pollo Hähnchen Pollo Ei Huevo Ei Huevo Fish Pez Fish Pez Marmelade Mermelada Marmelade Mermelada Mermelada Kartoffel Patata Kartoffel Patata Eis Arroz Eis Arroz Zúcar Azúcar Zúcar Azúcar Wasser Agua Wasser Agua Wasser Agua Wasser Agua Milch Leche Milch Leche Milch Leche Milch Leche Öfnen Abierto 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 Schließen Cerrar Schließen Cerrar Schließen Cerrar Schließen Cerrar Kommen Sie Ben Kommen Sie Ben Kommen Sie Ben Kommen Sie Ben Gehen Ir Ir Gehen Ir Gehen Ir Gehen Ir Aussehen Mir Aussehen Mir Aussehen Mir Aussehen Mir Aussehen Seeing ver, sehen, ver, sehen, ver, sehen, ver Hör mal zu, escucha, hör mal zu, escucha, hör mal zu, escucha, hör mal zu, escucha Sagen Decir Sagen Decir Sagen Decir Sagen Decir Wasser Agua Wasser Agua Milch Leche Milch Leche Öffnen Abierto Öffnen Abierto Schließen Cerrar Schließen Cerrar Kommen Sie Ben Kommen Sie Ben Gehen Ir Gehen Ir Aussehen Mira Aussehen Mira Sehen Ver Sehen Ver Sehen Hör mal zu Escucha Hör mal zu Escucha Escucha Sagen Decir Sagen Decir Sagen Sitzen Sentar Sitzen Sitzen Sentar Sitzen Sentar Sitzen He Stand Stand Estar Stand 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 Start Empezar Start empezar anruf tun hacer ayuda ayuda hacer cochen hervir cochen hervir hervir backen hornear hornear sitzen sentar estar start empezar start empezar anruf llamada tun hacer hacer hilfe ayuda hilfe ayuda qued ira y y y y y y y Hacer Machen Hacer Kochen Hervir Kochen Hervir Backen Hornear Backen Hornear Baraten Freír Baraten Freír Baraten Freír Baraten Freír Wollen Querer Wollen Querer Wollen Querer Wollen Querer Haben Tener Haben Tener Haben Tener Haben Tener 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 Kaufen 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 Kыш Kaufen kaufen, comprar, lauf, correr, lauf, correr, lauf, correr, springen, saltar, springen, saltar, springen tanzen danza tanzen danza tanzen danza abspielen jugar abspielen jugar abspielen jugar fang captura fang captura fang captura fang captura singen cantar singen cantar singen cantar cantar beraten freir beraten freir wollen quieren wollen querer querer haben tener haben tener haben tener haben kaufen comprar kaufen kaufen comprar lauf correr Lauf Springen Tanzen Abspielen Jugar Abspielen Jugar Fang Captura Fang Captura Singen Canta Singen Canta Schwimmen Nadar Schwimmen Nadar Schwimmen Nadar Schwimmen Nadar Schnitt Cortar Schnitt Cortar Schnitt Cortar Zeichnen Dibujar Zeichnen Dibujar Zeichnen Dibujar Zeichnen Dibujar Berühren Toke Berühren Toke Berühren Toke Berühren Toke Weinen Llorar Weinen Llorar Weinen Llorar Me gusta Llorar 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 Me gusta Llorar Llorar Treffen. Reunirse. Treffen. Reunirse. Waschen. Lavar. Waschen. Lavar. Tragen. Vestir. Tragen. Vestir. Schwimmen. Nadar. Schnitt. Cortar. Zeichnen. Dibujar. Berühren. Toque. Weinen. Llorar. Mögen. Me gusta. Tanken. Gracias. Tanken. Gracias. Treffen. Reunirse. Treffen. Reunirse. Waschen. Lavar. Waschen. Lavar. Tragen. Vestir. Tragen. Vestir. Fliegen. Volar. Fliegen. Volar. Fliegen. Volar. Fliegen. Volar. Warten. Espere. Warten. Espere. Warten. Espere. Warten. Espere. Warten. Espere. Halt. Detener. Halt. Detener. halt detener sterben morir sterben morir sterben morir sterben morir corbata 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 lim vivir lim vivir lim vivir leben vivir nachdem después nachdem después nachdem después nachdem después nochmal otra vez nochmal otra vez nochmal otra vez nochmal otra vez durch por durch por durch por por nieder abajo nieder abajo nieder abajo nieder abajo fliegen volar fliegen volar warten esperen 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 Corbata 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 Leben Vivir Leben Vivir Nachdem Después Nachdem Después Nochmal Otra vez Nochmal Otra vez Durch Por Durch Por Nieder Abajo Nieder Abajo Früh Temprano Früh Temprano Früh Temprano Früh Temprano Jetzt Ahora Jetzt Ahora Jetzt Ahora Aus Afuera Aus Afuera Aus Afuera Aus Afuera Zia Muy Zia Muy Zia Muy Zia Muy Van Cuando Van Cuando Van Cuando Van Cuando Vohia Donde Vohia Donde Vohia Donde Vohia Donde Bei Beim A Beim A Beim Beim A Im Hin Im Hin Im Hin Im Hin Auf Hin hin glücklich feliz frühe temprano jetzt ahora afuera afuera sehr muy wann cuándo cuándo woher dónde woher dónde beim a beim a im hin hin auf hin auf hin hin glücklich feliz glücklich feliz feliz froh alegre froh alegre froh alegre froh alegre froh net agradable net agradable net agradable net agradable agradable net agradable frío cold frío cold cold frío cold frío frío frío. Heiß. Caliente. Heiß. Caliente. Heiß. Caliente. Heiß. Caliente. Sus. Dulce. Sus. Dulce. Sus. Dulce. Sus. Dulce. Grande. Grande. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. Klein. Pequeña. sauber, limpiar schmutzig trocken froh alegre froh alegre net agradable net agradable cold frio cold frio heiß caliente heiß caliente sues dulce sues dulce l l l l l klein, pequeña, sauber, limpiar, schmutzig, sucio, trocken seco, trocken, seco, nass, mojado, nass, mojado nass, mojado, nass, mojado schnell, rápido, schnell, rápido schnell, rápido, schnell, rápido schleppend, lento schleppend, lento schleppend, lento schleppend, lento gut, bueno gut, bueno gut, bueno gut, bueno schlecht, malo Schlecht Malo Schwer Difícil Einfach Facil Einfach Facil Einfach Facil Einfach Facil Hoch Alto Hoch Alto Hoch Alto Hoch Alto Niedrig Bajo Niedrig Bajo Niedrig Bajo Niedrig Bajo Lange Largo Lange Largo Lange Largo Lange Largo Nass Mojado Nass Mojado Schnell Rápido Schnell Rápido Schleppend Lento Schleppend Lento Gut Gut Bueno Gut Bueno Schlecht Malo Schlecht Malo Schwer Difícil Schwer Difícil Es ist einfach 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 Fácil Einfach Fácil Huch alto hoch alto niedrig bajo niedrig bajo lange largo lange largo kurz corto 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 kurz corto kurz corto alt antiguo alt antiguo alt antiguo alt antiguo joven joven jung joven jung joven reich rico reich rico reich reich rico grün verde grün verde grün verde grün verde rot rojo 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 kelp amarillo kelp amarillo kelp negro 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 schwarz negro blau azul blau azul blau azul delfin 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 corto cortar corto alt, antiguo, alt, antiguo, jung, joven, jung, joven, reich, rico, reich, rico, grün, verde, grün, verde, rot, rojo, rot, rojo, gelb, amarillo, gelb, amarillo, schwarz, negro, schwarz, negro, blau, azul, blau, azul, delfin, 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 elefant, elefante, 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 elefant, elefante, 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 elefante cabra, zige, cabra, zige, cabra, ente, pato, ente, pato, ente, pato, schlange, serpiente, schlange, serpiente, schlange, serpiente, brust, pecho, brust, pecho, brust, pecho, brust, pecho, schlulter, ombro, schlulter, ombro, schlulter, ombro, daumen, pulgar, daumen, pulgar, daumen, pulgar, daumen, pulgar, zige, dedo del pie, zige, dedo del pie, zige, dedo del pie, zige, dedo del pie, zan, diente, zan, diente, zan, diente, pauch, estomago, pauch, estomago, pauch, estomago, pauch, estomago, Elefant Elefante Elefant Elefante Ziege Cabra Ziege Cabra Ente Pato Ente Pato Schlange Serpiente Schlange Serpiente Brust Pecho Brust Pecho Schulter Hombro Schulter Hombro Daumen Pulgar Daumen Pulgar Cee Dedo del pie Cee Dedo del pie Zahn Diente Zahn Diente Bauch Estómago Bauch Estómago Estómago Cni Rodilla Cni Rodilla Cni Rodilla Cni Rodilla Zurück Zurück Surrück Atrás Zurück Atrás Surrück Atrás Atrás Elbogen Codo Elbogen Job Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Job Trabajo Krankenschwester Enfermera Krankenschwester Enfermera Krankenschwester Enfermera Krankenschwester Enfermera Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Zahnarzt Dentista Lehrer, profesor. Feuerwehrmann, bombero. Feuerwehrmann, bombero. Feuerwehrmann, bombero. Feuerwehrmann. Bombero. Familia. Familia. Vater. Padre. Padre. Knie. Zurück. Ellbogen. Kodo. Job. Trabajo. Job. Trabajo. Krankenschwester. Enfermera. Zahnarzt. Dentista. Zahnarzt. Dentista. Lehrer. Lehrer. Profesor. Lehrer. Profesor. Feuerwehrmann. Bombero. Feuerwehrmann. Bombero. Familia. 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 Inferno. Father. 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 Mä. 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 Madre Abuelo 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 Oma Abuela Oma Abuela Oma Abuela Oma Abuela Tochter Hija Tochter Hija Tochter Hija Tochter Son Hijo Son Hijo Sohn Hijo Tante Tía Tante Tía Tante Tía Tía Onc Tío Onc Tío Onc Tío Onc Tío Nefe Sobrino Nefe Sobrino Nefe Sobrino Nefe Sobrino Nichte Sobrina Nichte Sobrina Nichte Sobrina Nichte Sobrina Tás Tás Bolso Tás Tás Bolso Tás Tás Bolso Bolso Tás Mutter Madre Mutter Madre Großvater Großvater Abuelo Großvater Abuelo Oma Abuela Oma Abuela Tochter 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 Tja Sohn Hijo Sohn Hijo Tante Tía Tante Tía Onkel Tío Onkel Tío Nefe Sobrino Nefe Sobrino Nichte Sobrina Nichte Sobrina Tasca Bolso Tasca Bolso Blaystift Lapiz Blaystift Lapiz Blaystift Lapiz L知道 Lapiz Lineal Regla Lineal Regla Lineal Regla Lineal Regla radiogomí borrador notizbuch cuaderno notizbuch cuaderno notizbuch notizbuch cuaderno tijeras 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 clim pegamento clim pegamento clim pegamento clim pegamento frühstök desayuno frühstök desayuno frühstök desayuno frühstök desayuno Metagessen Almuerzo Metagessen Almuerzo Metagessen Almuerzo Metagessen Almuerzo Abendessen Cena Abendessen Cena Abendessen Cena Abendessen Cena Küche Cocina Pleystift Lápiz Línea Regla Línea Regla Radiogummi Borrador Radiogummi Borrador Notizbuch Quaderno Notizbuch Quaderno Schere Tijeras Schere Tijeras Kleben Pegamento Kleben Pegamento Frühstück Frühstück Desayuno Frühstück Desayuno Mittagessen Almuerzo Mittagessen Almuerzo Abendessen 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 Cena Abendessen Küche Cocina Cozina Küche Cozina Schmeinefleisch Cerdo Schmeinefleisch Cerdo Schmeinefleisch Cerdo Schmeinefleisch Cerdo Pfeffer Pfeffer Pimienta Pfeffer Pimienta Pfeffer Pimienta Pimienta Gemüse Vegetal Gemüse Vegetal Gemüse Vegetal Gemüse Vegetal Sandwich 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 Cabe Cenedor Cabe Cenedor Cabe Cabe Cenedor Mesa Cuchillo Mesa Cuchillo Mesa Cuchillo Mesa Cuchillo Tela Plato Tela Plato Tela Plato Tela Plato Clayda Ropa Clayda Ropa Clayda Kleider Ropa Deckel Gorra Put Sombrero Put Sombrero Put Sombrero Put Sombrero Schweinefleisch Cerdo Schweinefleisch Cerdo Pfeffer Pimienta Pfeffer Pimienta Gemüse Vegetal Gemüse Vegetal Sandwich 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 Cable Tenedor Gabel Tenedor Mesa Cuchillo Mesa Cuchillo Teller Teller Plato Teller Plato Kleider Ropa Kleider Ropa Deckel Deckel Gorra Deckel Gorra Hut Sombrero Hut Sombrero Stiefel Botas Stiefel Botas Stiefel Botas Stiefel Botas Jacke 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 Josu Pantalones Josu Yule � Pantalon Josu Luke Jok, falda, hemd, camisa, hemd, camisa, hemd, camisa, hemd, camisa, hemd, camisa. Fahrrad, bicicleta, fahrrad, bicicleta, fahrrad, bicicleta, fußball, fútbol, fußball, fútbol, fußball. Fútbol, béisbol, 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 béisbol. Béisbol, 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 voleybol, voleybol. Balleball, voleybol, voleybol. Badminton Stiefel Botas Jacque Hose Pantalones Rock Falda Hemd Camisa Hemd Camisa Farrad Bicicleta Farrad Bicicleta Fútbol 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 Baseball 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 Tennis 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 Studia Estudiar Studia Estudiar Studia Estudiar Studia Estudiar Ankommen. Llegar. Fertig. Terminar. Fertig. Terminar. Fertig. Terminar. Fertig. Terminar. Punct. 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 Leran. Enseñar. Leran. Enseñar. Enseñar. Leran. Enseñar. Lernen Apprender Lernen Apprender Lernen Apprender Lernen Apprender Fragen Pedir Fragen Pedir Fragen Pedir Fragen Pedir Responder Lesen Leer Lesen Leer Lesen Leer Tennis 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 Studier Estudiar Studier Estudiar Ankommen Llegar Ankommen Llegar Fertig Terminar Fertig Terminar Punkt Punto 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 Lehren Enseñar Lehren Enseñar Lernen Aprender Lernen Aprender Fragen Pedir Fragen Pedir Antworten Responder Antworten Responder Lesen Lehren Lesen Lehren Sprechen Hablar Sprechen Hablar Sprechen Hablar Sprechen Hablar Hablar Sich unterhalten Hablar Sich unterhalten Hablar Sich unterhalten Hablar Schraven Escribir Schraven Escribir Schraven Escribir Schraven Escribir Denken Pensar Denken Pensar Verstehen Loben Loben Descanso Descanso Versuchen Tratar Versuchen Tratar Versuchen Tratar Benutzen Utilizar Benutzen Utilizar Benutzen Utilizar Benutzen Utilizar Reng Anillo Reng Anillo Reng Anillo Reng Anillo Sprechen Sprechen Hablar Sprechen Hablar 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 Sich unterhalten Hablar Sich unterhalten Hablar Schreiben 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 Loben Alabanza Sich ausruhen Descanso Sich ausruhen Descanso Versuchen Tratar Versuchen Tratar Benutzen Utilizar Benutzen Utilizar Ring Anillo Ring Anillo Koch Cocinar Koch Cocinar Koch Cocinar Koch Cocinar Haken Picar Haken Picar Picar Haken Picar Zullen Llen 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 Füllen Llen 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 Getränk Beber Getränk Beber Getränk Beber Getränk Beber Mere Essen Comer Essen Comer Essen Komer Beset Necesitar Necesitar Besen Besen Necesitar Besen Besen necesitar anzahl contar anzahl contar anzahl contar anzahl contar talem paga talem paga talem paga 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 Coch Cozinar Coch Cozinar Hacken Picar Hacken Picar Füllen Llenar Füllen Llenar Getränk Beber Getränk Beber Essen Comer Essen Comer Brauchen Necesitar Brauchen Necesitar Anzahl Contar Anzahl Contar Contar Zahlen Paga Zahlen Paga Veränderung Veränderung Cambio Veränderung Cambio Geben 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 Dar Erhalten Obtener Erhalten Obtener 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 Erhalten Obtener Leihen Pedir Pedir Prestado Leihen Pedir Prestado Leihen Pedir Prestado Verkaufen 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 disfrutar einladen invitación einladen invitación einladen invitación einladen invitación finden encontrar finden encontrar finden encontrar finden encontrar ziehen hallar ziehen hallar ziehen hallar ziehen hallar drücken empujar drücken empujar drücken empujar drücken empujar nehmen tomar nehmen tomar nehmen brechen brechen descanso brechen descanso descanso brechen descanso erhalten erhalten obtener erhalten obtener laien pedir prestado laien pedir prestado verkaufen 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 vender genießen disfrutar genießen disfrutar einladen invitación einladen invitación finden finden encontrar finden encontrar encontrar ziehen hallar ziehen hallar drücken empujar drücken empujar nehmen tomar nehmen tomar tomar brechen descanso brechen descanso schalter cambiar schalter cambiar schalter cambiar schalter cambiar wende giro wende giro wende giro wende giro folgen seguir folgen seguir folgen seguir folgen seguir schreien gritar schreien gritar schreien gritar schreien gritar sensación gefühl sensación común sensación gefühl sensación ausrede excusa ausrede excusa ausrede excusa ausrede excusa hoffen esperanza sorge preocupación sorge preocupación liebe amor amor has odio has odio schalter cambiar gritar Gefühl sensación sensación ausrede excusa ausrede excusa hoffen esperanza hoffen esperanza sorge sorge preocupación sorge preocupación sorge 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 lucho sonreír lachen risa lachen risa lachen risa lachen risa lachen risa hafen dormir traum sueño traum sueño traum sueño traum sueño Prüfen, comprobar, prüfen, comprobar, prüfen, comprobar, prüfen, comprobar. Poster. Cepillo. Poster. Cepillo. Poster. Cepillo. Poster. Cepillo. Fart. Conducir. Fart. Conducir. Besuch. Visitar. Arbeit. Trabajo. Trabajo. Töten. Matar. Töten. Matar. Töten. Matar. Lächeln. Sonreír. Lachen. Risa. Lachen. Risa. Schlafen. Dormir. Schlafen. Dormir. Traum. Sueño. Traum. Sueño. Prüfen. Comprobar. Prüfen. Comprobar. Bürste. Cepillo. Bürste. Cepillo. Fahrt. Fahrt. Conducir. Fahrt. Conducir. Besuch. Visitar. Besuch. Visitar. Arbeit. Trabajo. Arbeit. Trabajo. Töten. Matar. Töten. Matar. Behalten. Mantener. 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 Behalten. Mantener. Auswählen Recojer Auswählen Recojer Auswählen Recojer Auswählen Recojer Stellen Poner Stellen Poner Stellen Poner Stellen Poner Bestehen Pasar Bestehen Pasar Bestehen Pasar Bestehen Pasar Show Espectáculo Show Espectáculo Show Espectáculo Espectáculo Einstellen conjunto einstellen conjunto einstellen conjunto einstellen conjunto senden enviar senden enviar senden enviar senden enviar bewegung movimiento bewegung movimiento bewegung movimiento bleibe permanecer bleibe permanecer bleibe permanecer behalten mantener behalten mantener fräulein perder fräulein perder auswählen recoger auswählen recoger stellen poner stellen poner bestehen pasar bestehen pasar show espectáculo show espectáculo einstellen conjunto einstellen conjunto senden 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 enviar senden senden enviar bewegung movimiento bewegung bewegung bleibe permanecer bleibe, permanecer, fallen, otoño, fallen, otoño, fallen, otoño, schlag, soplo, schlag, soplo, schlag, soplo, wachsen, crecer, wachsen, crecer, braun, marron, brown, marron, brown, marron, brown, marron, gris, 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 lila, purpura, lila, purpura, lila, purpura, lila, purpura, wütend, enojado, wütend, enojado, wütend, enojado, traurig, triste, traurig, triste, traurig, triste. Es tut uns leid. Lo siento. Es tut uns leid. Lo siento. Es tut uns leid. Lo siento. Wetter. Klima. Wetter. Klima. Wetter. Klima. Wetter. Klima. Fallen. Otoño. Fallen. Otoño. Schlag. Schlag. Soplo. Schlag. Soplo. Schlag. Soplo. Wachsen. Crecer. Wachsen. Crecer. Braun. Marron. Braun. Marron. Braun. Marron. Grau. Gris. Grau. Gris. Grau. Gris. Lila. Púrpura. Púrpura. Wütend. Enojado. Wütend. Enojado. Wütend. Enojado. Traurig. Triste. Traurig. Triste. Es tut uns leid. Lo siento. Es tut uns leid. Lo siento. Wetter. Clima. Wetter. Clima. Windig. Ventoso. Windig. Ventoso. Windig. Ventoso. Windig. Ventoso. Windig. Windig Ventoso Wolkig Nublado Wolkig Nublado Wolkig Nublado Wolkig Nublado Sauer Agrio Agrio Sauer Agrio Salzig Salado Salzig Salado Salzig Salzig Salado Allein Solo Allein Solo Allein Solo Allein Solo Wunderschönen Hermoso Wunderschönen Hermoso Wunderschönen Hermoso Wunderschönen Hermoso Ziemlich Bonita Ziemlich Bonita Ziemlich Bonita Ziemlich Bonita Hässlich Feo Feo Hässlich Feo Hässlich Feo Hungrig 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 Hambriento Hungrig Hambriento Hungrig Hambriento Voll Completo Voll Completo Voll Completo Voll Completo Windig Ventoso Windig Ventoso Wolkig Nublado Sauer Agrio Sauer Agrio Salzig Salado Salzig Salado Allein Solo Allein Solo Wunderschönen Hermoso Wunderschönen Hermoso Ziemlich Ziemlich Bonita Ziemlich Bonita Hässlich Hässlich Feo Hässlich Feo Hungry Hambriento Hungry Hambriento Voll Kompleto 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 Teuer Teuer Costoso Teuer Costoso Teuer Costoso Costoso Teuer Costoso Billig Barato Billig Billig Barato Billig Barato Billig Barato Barato Abwesend Ausente Abwesend Ausente Ausente Abwesend Ausente vorhanden, presente, vorhanden, presente, vorhanden, presente, vorhanden, presente. ¡Gracias! correcto rontan redondo rontan redondo rontan redondo rontan redondo krank enfermo krank enfermo krank krank enfermo gerade solo gerade solo gerade solo gerade solo sija seguro sija seguro sija teuer teuer costoso teuer costoso billig barato billig barato abwesend abwesend ausente abwesend ausente vorhanden 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 presente großartig genial großartig genial real recht correcto recht correcto rontan redondo rontan redondo kreif ными las google Krank, enfermo, gerade, solo, gerade, solo, seguro, seguro, torstig, sediento, tig, grueso, tig, grueso, tig, grueso, tig, grueso, dün, delgado, dün, delgado, schwach, débiles, schwach, débiles, schwach, débiles, schwach, débiles, Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Beide. Ambos. Über. A través de. Über. A través de. Über. A través de. Über. A través de. Um. Alrededor. Um. Alrededor. Um. Alrededor. Um. Alrededor. Rückwärts. Hacia atrás. Rückwärts. Hacia atrás. Rückwärts. Hacia atrás. hinter. Detrás. Trash. Hinter. Detrás. Hinter. Detrás. H traits. Hinter. Detrás. Deg Grueso Dün Delgado Dün Delgado Schwach Debiles Schwach Debiles Stark Fuerte Stark Fuerte Beide Ambos Beide Ambos Über Através de Über Através de Um Alrededor Um Alrededor Rückwärts Hacia Atrás Hacia Atrás Rückwärts Hacia Atrás Hinter Detrás Halën Detrás Atra Atra